El fútbol es uno de los deportes más apasionantes del mundo. Sin duda alguna, entre las posiciones en la cancha se encuentra la de delantero, el hombre que puede ser héroe o villano en un mismo encuentro. Hoy hablaremos con un matón del área, un nueve nato, un jugador que sabe que es alegrarse con los goles. Empecé de muy chico, parece ser que a los tres años, la verdad no recuerdo muy bien, estaba casi en pañales. Fue más por seguir a mi hermano. Tengo un hermano mayor y a él le gustaba mucho el fútbol y lo jugaba, yo lo veía y yo quería ser como él. El torneo pasado llegamos a Liguilla, no pudimos quedar campeones, pero se hizo un buen papel, me tocó anotar en instancias importantes, sacar al equipo adelante y me siento contento con eso, de las cosas que he logrado hasta ahorita. Es que la vida de los futbolistas no es tan simple y a veces desde muy pequeño se inicia con el sueño de jugar al fútbol profesional. Pues tú sabes que no siempre se tienen días buenos y cuando fallas eres el más malo y cuando lamentas eres el mejor. Pero pues nada, yo creo que es lo bonito del fútbol, no hacer goles. Y pues es algo que no te puedo explicar cuando aumentas el gol, pues es lo máximo, no es la euforia del fútbol. Y pues yo creo que eso es lo bonito, eso es lo que me gusta a mí de ser delantero, de estar dentro del área, de que puedo meter gol, de que le puedo dar alegrías al equipo y eso es lo que me motiva a seguir jugando ahí y a meter goles. No es tan simple estar en la cancha con la responsabilidad de anotar los goles del equipo. Para ello hay que estar preparado y listo para cualquier momento. Que pues tienen que ser fuertes mentalmente porque no siempre tienes buenos días, pero que si lo quieren hacer, pues que lo intenten y trabajen todos los días. Más que nada su definición porque la pelota que te caiga tiene que ser gol. Si quieres ser un buen delantero tienes que ser matón, meterlas todas. Sin duda alguna el delantero es una de las posiciones más difíciles en el fútbol. Pero estar cercano a la portería y tener la oportunidad de meter goles y emocionar a su gente hace indescriptible esta posición dentro de terreno de juego. Con imágenes de Zahida Solís, Tiago Díaz, Mega Noticias.